Con aplausos y de pie, el Pleno del Senado ratificó por unanimidad de 78 votos el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, con el que se pretende terminar con los llamados contratos de protección. Hoy se inicia un nuevo proceso de reconstrucción del mundo del trabajo, no solo la reivindicación de los derechos de los trabajadores, sino comenzar a verdaderamente iniciar un nuevo proceso en las relaciones obrero-patronales de este país. Es un acto de justicia histórica para la clase trabajadora de México. Pasaron casi 70 años para ratificar el Convenio 98 sobre el Derecho de Sindicación y Negociación Colectiva, firmado en 1949, uno de los ocho convenios fundamentales sobre los derechos laborales emitidos por la OIT y el único que México no había ratificado, lo cual fue celebrado por el propio organismo internacional. El Convenio 98 de la OIT establece que el trabajador deberá tener la libertad para elegir el sindicato al que debe pertenecer. También promueve la adopción de medidas para fomentar entre los empleadores y trabajadores la negociación voluntaria a fin de reglamentar condiciones laborales por medio de contratos colectivos. Entre las protecciones a los trabajadores está el impedimento de despedirlos o perjudicarlos a causa de su afiliación sindical o participación en el mismo. En 2015, el gobierno de Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa para ratificar el Convenio 98 bajo una lógica internacional, pues varios países con los que México tiene acuerdos comerciales están adheridos a dicho convenio. Sin embargo, ese mismo año el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que de aprobarse la paz laboral se pondría en riesgo ya que habría una simulación en la firma de contratos colectivos. Los empresarios argumentan que el problema para México es que se pueda prestar a extorsiones, pues los sindicatos que no pertenecen al ramo de la empresa podrían sacar dinero a las administraciones en cada negociación con amenazas de huelga o que cada sindicato busque el mismo trato de uno anterior más una ganancia. Los organismos que conforman el CCE demandaban al Senado desahogar el debido proceso para la ratificación del convenio en los términos del artículo 4º de la Ley sobre la Celebración de Tratados del Convenio 144 sobre la consulta tripartita de la propia OIT. En él se establece el análisis de dicho instrumento y la consulta a los sectores involucrados, lo cual fue reconocido por los propios senadores. La ratificación del convenio sin la consulta a los sectores ni la adecuación a las leyes secundarias que en nuestro caso derivan de las últimas reformas al artículo 123 apartado A constitucional pueden traducirse en un conflicto entre leyes, creando incertidumbre en las inversiones, acrecentando los conflictos y poniendo en riesgo la generación de empleos. Sin embargo, la ratificación del convenio 98 ha dividido al sector empresarial. Pues mientras el CCE ha mostrado su desacuerdo a la aprobación sin contar con un dictamen previo en comisiones y sin realizar la consulta, la Confederación Patronal de la República Mexicana subrayó su relevancia. La moneda está en el aire y el choque de trenes apenas empieza. Si bien los contratos de protección patronal se han convertido en mecanismos de control sobre los trabajadores, ya que las empresas acuerdan y negocian con la dirigencia sindical, generando dirigentes poderosos frente a empleados pobres, también es cierto que los derechos laborales deben reivindicarse con representaciones genuinas que vean junto con la empresa los temas de productividad y competitividad. Para El Financiero Bloomberg, Leticia Alcántara.